Según la teoría de la historiadora del arte de la Universidad de Valladolid, Concepción Porras Gil, en su libro del año 2010 sobre el arte islámico, nos dice que de la propia concepción de Dios por los musulmanes, cuya sustancia no es asequible al hombre, nace la imposibilidad de representarla con formas concretas, propiciando el acercamiento espiritual a través de lo abstracto, la geometría, la proporción y el número, como fundamento del arte vinculado a lo religioso, a la decoración y a la ilustración, sin responder, por tanto, al modelo figurativo occidental de lo trascendente. En definitiva, el modelo figurativo de lo religioso en Occidente, en la época de los otomanos, cuando entraron en Constantinopla, era el mundo de los mosaicos bizantinos. La actual Santa Sofía es la cuarta basílica construida en Constantinopla tras la destrucción de otras tres anteriores. En el siglo VI, bajo la dirección de dos arquitectos, Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, se levantó la actual Santa Sofía, con miles de operarios de todos los oficios, aunque el emperador justiniano vigilaba continuamente las obras. La planta del templo es una mezcla de una disposición basilical con tres naves y de un espacio central cúpuliforme. Ello obligó a sustentar la alta cúpula de forma tan liviana que acabó hundiéndose durante un terremoto. La construcción de la segunda cúpula, más ligera y alta que la anterior, obligó a reforzarla con cuatro enormes muros macizos exteriores. Pese a todo, nuevos eismos posteriores derribaron otras partes del templo. Para construir Agia Sofía, que significa Templo de la Santa Sabiduría, se utilizaron materiales nobles, como columnas de mármol traídas del Templo de Diana en Éfeso, de Balbeck y de Heliópolis. En la decoración interior, las paredes estaban chapadas en mármoles con amplias superficies de cúpulas cubiertas de mosaicos dorados. Las revoluciones iconoclastas, con la destrucción de figuras por los fieles, afectaron al Templo durante la Edad Media, en los siglos XI y XII. En 1204, la ciudad y la iglesia fueron saqueados por el ejército veneciano de la Cuarta Cruzada, creándose el Reino Latino. Entonces, durante el siglo XIII, se arrancaron los mosaicos dorados para retirar el pan de oro de las teselas, dejando los muros descarnados, como se aprecia actualmente en la iglesia de Santa Irene. En los siglos siguientes, diversos emperadores volvieron a cubrir los muros y cúpulas con mosaicos narrativos, como los decorados por León VI, Constantino VII y Juan II. También aparecen las emperatrices Irene y Zoe. Esta última cambiaba las caras de sus sucesivos maridos en los mosaicos. La conquista de Constantinopla por los turcos otomanos se produjo en 1453. Asaltando las murallas, hicieron 60.000 prisioneros a los bizantinos, que fueron vendidos como esclavos. El joven sultán, Mezmez II, entró a caballo en Santa Sofía, tras el asedio del templo y la muerte de sus defensores. El impacto que provocó al sultán aquel espacio sublime, forzó su reutilización como mezquita, añadiendole cuatro minaretes. El único inconveniente para el nuevo uso musulmán, era la saturada presencia de mosaicos figurativos en todo su interior, que fueron destruidos o recubiertos con yeso durante el siglo XVI. En Santa Sofía, la purificación artística para usarse como mezquita, obligó a la ocultación y pérdida de los mosaicos de las paredes. El edificio quedó encalado durante 300 años. En el siglo XIX, el sultán contrató al arquitecto suizo, Gaspare Fossatti, para restaurar el deteriorado monumento, atando con una cadena la base de la gran cúpula, que se había deformado y amenazaba ruina. Al quitar el yeso de las paredes, descubrió los mosaicos de los distintos periodos históricos. Los obreros, sin embargo, empezaron a destruirlos, por lo que se volvió a encalarlos. Fossatti, en 1852, diseñó la decoración abstracta y oriental amarilla que hoy conserva, pintada encima del yeso. Con la proclamación de la República Turca por Kemal Ataturk, 80 años después, en pleno siglo XX, Santa Sofía perdió el culto y fue convertida en museo. Se iniciaron entonces diversas campañas arqueológicas que han llegado hasta el año 2010, descubriendo los mosaicos tapados en una superficie total de unos 600 metros cuadrados. una escasa recuperación que no hace posible reconocer en todo su esplendor la belleza cromática que tuvo su interior antes de la conquista de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!